este reporte, vamos ya con el maestro Cristian Nader, a quien le mandamos un gran saludo y de nueva cuenta le agradecemos por haber aceptado esta invitación también un poco de último momento, un gran analista, un gran historiador, que bueno, lo pueden seguir en su canal, cuenta de Twitter, etcétera, ExoSapiens. Si está por ahí ya, indíquenmelo y comenzamos a hablar con él. Cristian, ¿cómo estás? Buenas, buenos días. Buenas tardes, Manuel Díaz, gracias por la invitación, bien hallado por tu vacunación. Muchas gracias, muchas gracias. Pues una interesante, una laora ahí un poco interesante, Cristian, digo no, hoy vamos a hablar de esto, pero rápidamente hay una buena maniobra de una secretaría de gobernación que no se pliega al ciento por ciento a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Pues se consideran lo mismo vacunas de China, de Rusia, que de Estados Unidos, ¿no? Sí, de donde sea, el objetivo es vacunar al cien por ciento de la población mexicana, que siempre ponen ejemplos a países que tienen diez, quince millones de personas, menos que la Ciudad de México, y creo que estamos excelentemente bien, ¿no? Por lo menos ya lo mencionaste, vacunar en tres, cuatro días a millón, poco más de personas es un logro importante, ¿no? Que requiere también de la cooperación de todas las autoridades a nivel municipal, estatal, federal, ¿no? Entonces, afortunadamente vamos mejor. Sí, afortunadamente ayer se rompió un récord, de hecho la gente estaba, incluso vino gente de todo el país, porque bueno, se hicieron muchas, se pusieron muchísimas mesas, ¿no? O sea, no faltaban personas que apoyaran, vino gente de otros estados, y se sorprendían porque dijeron, viene mucha gente, y ayer se vacunaron a doscientas mil personas, que en un estado de tres millones y medio de habitantes, es prácticamente el diez por ciento, ¿no? O sea, no es poca cosa lo que se ha estado logrando, y bueno, con unas temperaturas de Mexicali que hacen que Riad y estas ciudades del Medio Oriente parezcan el paraíso, ¿no? Bueno, Cristian, queríamos invitarte, te invitamos para comentar este asunto de la cumbre del G7, que bueno, a estas alturas ya no sabemos si es un show cómico, mágico, musical, si tiene algún peso específico las decisiones de este grupo, pero lo que vimos ahí en esta, la edición número cuarenta y siete de este, pues de esta reunión, pues fue un Estados Unidos que intentó que se subiera, a la que yo dije un poco de broma, la chiquillada de países, a asomarse, pues contra esta sinofobia, esta rusofobia, y pues un grupo de países que se negó rotundamente, corrígeme si no hice bien alguna apreciación, pero un grupo de países que se negó rotundamente a asomarse, y este grupo fue los tres grandes, entre comillas, ¿no?, de Europa y el Reino Unido, que son, bueno, Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido no quisieron jugar totalmente al juego de la sinofobia, y pues Japón también, que no se pronunció, pero pues tampoco se vio muy convencido que digamos, Cristian. Sí, el país más cauto, más cauteloso para, digamos, sumarse a la campaña sinófoba desde Washington, es precisamente Japón. Eso no quiere decir que, o sea, públicamente no declaran sus intenciones sinófobas, imperialistas, pero desde hace una década Japón ha sido poco a poco empoderado. Por cierto, Japón, un país ocupado por Estados Unidos desde 1945, poco a poco ha sido armado por Estados Unidos para precisamente ser parte del frente contra la República Popular de China. Recordemos que la historia moderna entre Japón y China no es bastante positiva. Las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, una ocupación en Manchuria, Manchukuo, crímenes contra la humanidad, etcétera, ¿no? Y creo que la norma se repite con otros países. Son muy cautelosos porque son conscientes, precisamente, de que la República Popular es la mayor economía del orbe, una superpotencia no nada más económica, sino también ya militar. No estamos hablando de la China de hace 60 años, ni la China mucho menos de hace del siglo XIX, ¿no? Durante cuando las potencias occidentales encabezadas por Gran Bretaña a través del narcotráfico, los inventores del narcotráfico subordinaron y le quitaron territorio a China, llámese Hong Kong, ¿no? A través de las guerras del opio, etcétera. China es algo totalmente distinto, es una superpotencia global. Y esto se da precisamente... Bueno, el G7, por supuesto, es un conclave de superpotencias, muchas de ellas caducas, ya subordinadas a Estados Unidos, concretamente los imperios coloniales europeos, Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania. Y Alemania empoderada en Europa, por supuesto, tampoco le compete mucho meterse en esto, porque tiene muchísimos tratos comerciales con China. Y, por supuesto, esto es tratar el último intento por parte de Washington después del periodo de Obama, en el que lo que buscaron hacer durante el periodo de Obama fue tratar de ganarse a China y que rompiera con Rusia. No lo lograron. En el siguiente periodo en el de Trump, tratar de ganarse a Rusia para romper con China. Y en este momento, por esto, es la desesperación de Estados Unidos, la incapacidad de poder lidiar con dos superpotencias económicas, tecnológicas, militares, como la Federación Rusa y la República Popular. Se reunieron en Cornuel, en Cornuales. Bastante típico, ¿no? Es bastante ridículo lo que suelen hacer en esto. Y más en este momento de la pandemia, ¿no? Es una reunión que tenía supuestamente tres objetivos, que fue discutir las medidas, vaya, cómo lucrar con el COVID y cómo tratar de subordinar al mundo entero a través de una epidemia, una pandemia. En segundo lugar, el cambio climático, que por supuesto cabe señalar que a través del capitalismo no va a haber ningún cambio positivo, todo lo demás. Todas estas medidas que supuestamente se toman son totalmente fraudulentas, son una farsa. Y, por supuesto, el objetivo primordial, que también está subordinado a los otros, porque recordemos que en las últimas tres semanas se ha resucitado la leyenda sinófoba del laboratorio de Wuhan. En segundo lugar, tratar de culpar a China, justamente del cambio climático, cuando sabemos que Estados Unidos que ni siquiera ha firmado los protocolos de Kioto, París, es el mayor contaminante del mundo, concretamente el ejército estadounidense. Y, en tercer lugar, toda la oleada de sinofobia para tratar de contrarrestar económicamente a China, que a pesar de que Estados Unidos constantemente con estas agresiones económicas intenta hacerlo, no ha podido. ¿Por qué? Porque China es un país autosuficiente. Lo poco que no tiene lo saca de sus aliados más cercanos, por ejemplo, energéticos, en el caso de Rusia, a través del tratado energético más grande de toda la historia. Entonces, hay como un plan antagónico por parte de Estados Unidos para tratar de contrarrestar el nuevo proyecto, bueno, la nueva ruta de la seda, la iniciativa de los tres mares, le llaman, una especie de plan Marshall para África, que también es una farsa. Entonces, fue un fracaso para Washington, concretamente su cumbre sinófoba, y fueron tres cumbres seguidas. Fue la cumbre del G7, fue la reunión de la OTAN tradicional también de esta organización supranacional de agresiones, terroristas, concretamente con sede en Bruselas. Y en tercer lugar, la reunión entre Putin y Biden en Ginebra, que tampoco salió muy favorable para Biden, porque a fin de cuentas Putin se declaró, bueno, no se declaró, pero prácticamente los medios lo declararon como victorioso, ¿no? Incluso se habló muchísimo de que en la rueda de prensa posterior a la reunión, que fue gran parte de ella puerta cerrada, y siguieron las reuniones con los miembros del Kremlin y de Washington, que Biden no quiso prensa rusa ni de antagónica, digamos, de Estados Unidos, y Putin precisamente dice, bueno, vengan los que quieran, ¿no? Sabiendo, obviamente, que medios como BBC, CNN, etcétera, etcétera, es una forma, más que periodismo, es en manipulación de información y propaganda, ¿no? Entonces, eso se podría resumir lo que ha pasado en la última semana. Otra cosa rara que ocurrió, Cristian, fue que la... La cosa que... Fue el de que esta reunión entre Biden y Putin, posterior al G7, se tenía contemplada que fuera de cinco horas y fue interrumpida en menos de dos horas aproximadamente, lo cual no sabemos si es por... pues por las que aparentemente cada vez más notorias dificultades cognitivas de Biden, en cansancio, vimos a un Putin, que bueno, ya no es un... Como se dice por ahí, ya no es un chiquillo a sus 68 años de edad, pero pues en plenitud de sus facultades y pues a un Biden, este... Por ahí circularon un par de videos ya que dan vergüenza, en uno donde se pierde en una cafetería y en otro donde está hablando ante... Creo que ante la OTAN y no se entiende lo que dice, no tiene sentido lo que dice, ¿no? Entonces, muy diferentes estas perspectivas de estos dos líderes y bueno, si comparas a Biden con Xi Jinping, bueno, no hablemos de eso, ¿no? Sí. No, Biden es... Además de que es un cadáver viviente, al mismo tiempo es un fabricante de cadáveres, un asesino de masas durante siete conflictos, siete agresiones orquestadas por Estados Unidos y al mismo tiempo es un mero adorno, realmente quien... quien gobierna la política exterior estadounidense, bueno, más allá de la plutocracia y el estado militarista que es Estados Unidos, es Anthony Blinken. Entonces, por eso tienen a Kamala Harris lista para asumir el cargo en cualquier momento, porque prácticamente Biden ya es un personaje que tiene un pie dentro y un pie fuera y lo digo con todo respeto para Biden, incluso para un criminal de guerra que se merece por su... no sé si tenga demencia senil o algún otro problema, ¿no? Pero más allá de esto, creo que el estado de salud de Joe Biden es muy similar a la política exterior estadounidense, ¿no? Totalmente resquebrajada, imposible de aplicar sus tradicionales métodos de guerra híbrida y guerra tradicional en contra de dos superpotencias como China y la Federación Rusia, y al mismo tiempo sus potencias regionales, como puede ser la agresión constante en contra de la República Islámica de Iran, que por cierto, ahorita hay elecciones. Entonces, pues sí, creo que es una continuidad al mismo tiempo de todos los otros periodos. Como hemos visto en el poco tiempo que lleva Biden gobernando, sus políticas exterior y sus medidas internas en Estados Unidos son exactamente iguales que las de Donald Trump, por ejemplo, comenzando con la xenofobia, etcétera. Y las agresiones, por supuesto, el discurso extremadamente injerencista por parte de Washington. No sepa, no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, pues es también, esperábamos esto, ¿no? Lo dijimos meses antes, incluso semanas, antes de que llegara la presidencia. No hay, en cuanto a política exterior estadounidense, no hay ninguna diferencia entre Trump o Biden, a pesar de esta simulación que hacen dentro de la plutocracia estadounidense. No es un imperialismo bicéfalo y van a continuar sus medidas para tratar de, infructuosas, por supuesto, para tratar de contrarrestar a la República Popular de China. Fíjate, Cris, hay algo que...